Ahora que venga mi amigo Chicharro, le daré las gracias. ¿Me hablas a mí? Sí, amiquito. ¿Verdad que tú nos ayudaste? Sí. Por la culpa de Spaghetti, ustedes fueron muy malos. Estamos en compañía. Ahorita va a ver lo que les va a pasar. Si ponemos las bolsas de Shopkin, no podrán pasar. Si ponen las bolsas... ¡Vamos, amigos! ¡A nuestro lugar! ¡Siguiente episodio! Muy pronto.